Hemos ganado 8 de nuestros últimos 10 juegos y nuestra química se está viendo mejor que nunca. Con eso dicho, era hora de ponernos a prueba y decidimos llegar a Caguas, Puerto Rico. Donde allí nos esperaban un grupo de jugadores élite. Entre ellos, Cristian Torres, tercer mejor anotador en la liga puertorriqueña. Jorge Sangre Frío Orozco, uno de los mejores francotiradores en las ligas menores puertorriqueñas. Y por último, Cristian Cucolo, actual jugador del baloncesto superior nacional. De cara a uno de los mejores equipos que hemos enfrentado en el canal y respaldados por los cientos de fanáticos que habían en la cancha, nos preparamos para lo que iba a ser una guerra. Así que no olvides darle like y suscribirte al mejor contenido streetball en el mundo. ¡Que nos quedan 7 de 25! ¡Oye que estamos locos! ¡Caguas! ¡Esto es Caguas! Este episodio es traído de ustedes por Stresnod. Stresnod es básicamente un juguete para tu calmar y aliviar el estrés, la ansiedad y concentrarte más en... Escuchando una presentación que no quieres, que tienes que estudiar o lo que sea. Mira, tú coges, te envuelves con esto y te ayuda a concentrarte, te ayuda a relajarte, a estar más tranquilo y sirve para un sinnúmero de cosas. Así que, disponible en todas las tiendas Walmart, puedes visitar Stresnod.com y mira, vamos a darle, estamos activos. Hoy tenemos la banda completa y estamos en casa llena, en mi área. Mira, en el residencial de Turabo High en Caguas. ¿Qué es el rebote? Pero me he creado toda mi vida básicamente en Caguas. Estoy súper ansioso, dejé la máscara. Yo se supone que no estés jugando sin máscara. Soy un irresponsable y la terminé dejando. Así que, nada, yo voy a jugar un juego si acaso y... y me salgo porque no me atrevo a jugar mucho. Y mira, estamos ahí caballeros. Después de cuatro o cinco videos que no sale el hombre, por fin lo tenemos de vuelta. Pensaba que ya no iba a salir más con nosotros. Papi, está rey otra vez más. Papi, tuve que renovar el contrato y ahora estamos un año completo con Trujoke. Ahora sí, papi. Estamos activos. Vamos por encima. Por mí, yo mostré en el lento, no te olvides. Mira, vamos a empezarla. Vamos. Hace tiempo que yo no veía nada. Mira el otro, mira el otro, mira el otro que papi no quiso. Ahora está con nosotros, que ya que el de cannabis se vino y se fue a jugar con ellos. Pero mira, ahora está con nosotros. Papi, ahora sí vino a la que somos Trujoke. Parte del deporte. Así que nada, papi, hoy somos ocho. Ellos son un buen grupo. Nosotros tenemos un buen grupo, así que es cuestión del más que vete a volar. Vamos allá. Ok, corillo. Yo creo que ustedes tengan algo claro. Aquel macho que está ahí, aquel. Pero señala, señala que no. Ya. Es el dos mío. Que ponen pronto el uno para uno. A ver si es la que rompe. Y el otro, el gato. Son de mi canal. Si no has seguido mi canal, mi canal se llama Gabriel.Santo. Vete y búscalo. Se giró, se giró. Se giró, se giró, se giró. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Ob festive. ¡Ale, Padre! ¡Ale! ¡Ale! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Son malos Son malos Son malos Son malos Son malos ¡Feliz! 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 ¡Aquí va! ¡Javi! ¡Ven! ¡También te deja la cámara, amigo! ¡También te deja la cámara! ¡Ya caen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, fronte! ¡Cuidado! ¡Llévala, papi! ¡Llévala! ¡Estos tipos son BCN! ¡Estos tipos son BCN! ¡Llévala! 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 ¡Llévala,есто! ¡Llévala, female! ¡Llévala, ahí está! ¡Llévala! ¡Sí, fluids! ¡Te might Search! ¿Dónde se mete la bola, que si se mete la bola, vamos времениfette. ¡Ey! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¿Se quedó? ¿Algú tomamos al árbitro? ¡Mérase! ¡Aún tomó el árbitro ahí! ¡Eso es un jugador! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con calma! ¡Con calma! ¡Estás loco! ¡Estás metido! ¡Estás metido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien, loco! 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 El que no lo metiste, el que no lo metiste, fue ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ee, 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 ee que hay agua. ee, 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 eh ee, 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 ee va a cambiar! dale, dale, dale ¡Va a cambiar! Para donde va Charlatan, Charlatan para donde va Estos tipos son BCN oíste, estos son BCN Estos tipos son BCN ¿Iquierda? This day Regresados Ricanos Camilo . Esos medios son editados, esos medios son editados, son editados. ¿Quién es? Llega, llega. Llega. Caimamila, Caimamila, Caimamila. Voy. Venga pronto, venga pronto, vamo, 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 vamo. ¡Vamos, vamo, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo! Es el hombre que los comandó en la primera victoria. Cristian Cupo López, para el que no lo conoce, jugador profesional aquí en el BCN actual. Háblanos un poquito del movimiento del First Class, ¿no? Nosotros somos una clínica de entrenamiento individualizado con la meta de ser mentor. Nosotros buscamos becas para las nenas, para los nenes, para la universidad. Estamos en entrenamientos individuales, tenemos personal trainer, estamos conectados con Luis también, que es fisio-masajista. Tenemos casi siempre las nenas de nosotros. A lo mejor los papás no pueden pagarte una beca, ¿me entiendes? Los libros, pues nosotros nos movemos tanto en los baloncesto, tanto en el físico, en el aspecto mental, como brindarles oportunidades. Nos enfocamos en que en el desarrollo individual del jugador podemos aplicarlo al juego y conseguir la oportunidad. Ya saben, ahí First Class lo van a destacar. Me gustaría que fuera un juego, una sesión con el brother, que ustedes saben que hay que estar duro. ¡Buen día, marido! ¡No hay uno, perra! ¡No hay uno, perra! ¡No hay uno! Yo te cargo en el canal y te rompen uno para uno, para que sepas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!